...burda entonces, y como está la burda, vuelven los suéteres de la burda. A ver, mira. No le muestras a la gente. Mira, bueno, hoy clavé zapatillas, clavé zapatillas. La intensidad de anoche, bueno, había que... Todavía tengo un poquito de cara de dormida. Eso, vamos a las partes, vamos, eh. Está bien que me estoy maquillando yo, eh. Me estoy maquillando yo. A ver, acá me ven. Con actitud. Perfecto. Es más cómodo hacer el programa sin los tacos, ole. Re cómodo. Hoy te bailoteo todo. Hoy te bailoteo todo. Bueno. Ella se ha convertido en un catálogo de moda a la mañana. Muestra todo lo que hay que tener. Claro, otra vez. Sí, obvio, todo, todo, todo. Es ahogido. Porque digo, la cocinera no puede porque está de uniforme. No, pero claramente los looks que tiene diariamente son todos looks súper copiables. Y está muy bien este capítulo, este camino de los vestidos. Me encanta. Porque si no los muestras ahora, nena, me gusta eso, lo de la cuerda que le va... Que va como enhebrando. ¿Te acuerdas que antes venía una cinta? Es un típico modelo de burda de asa. Es un modelo ochentoso. Mirá, ahí estamos viendo cómo era antes. Mirá. Mirá cómo era. Por eso decimos que vuelve. ¿Feliz Navidad debe estar el otro también en la izquierda? ¿Qué es este la vida? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Te encanta para... Mirá, mirá lo que era en su momento. Es un calco, loco. Y recordemos cuando éramos chiquitos... Me dice, perdón, perdón, el diseñador no puede cobrar por ese diseño. No. Se va bien y te dice, mirá lo que encontré en una revista de mi abuela y te lo... Y aquellos que veraneaban en... Lo mismo que hacen todos los diseñadores. Y aquellos que veraneaban en la costa, el último regalo que hacías era ir a comprarte el suéter. Por supuesto. Antes de ir a Buenos Aires. Por eso en la época de los 2000, los Food Hunters trajeron tantos problemas a las empresas grandes. Porque iban, hasta han venido acá, de marcas muy importantes fuera. Iban a las casas de donde la gente deja la ropa, perdón, ahora no me sale. A las ferias. A las ferias. Y llegaban a encontrar acá hasta Valenciaga, son las de Pompeya. Mirá. Venían de Harper's Bazaar a Pompeya. Y después van y los interpretaban. Por eso los interpretaban. Y una marca más. Y Carolina Herrera tuvieron un problema con una blusa, con una blusa de México, Carolina Herrera. Y así cada uno. Ahora hay mecheras en todos lados. La mechera top. La mechera top. Son inspiraciones. Son mechera... Sí, sí, sí. Ahora con la palabra inspiracionales cubrimos un montón de delitos.